Para que no te fueras Yo pondría a tus pies El mundo entero Para que comprendieras Todo lo que te quiero Para que no sufrieras En un jardín de rosas Te tomaría las manos Y mil cosas hermosas Yo te diría al oído Ni por todo el oro del mundo Yo cambiaría tus besos Besos que han llenado Mi corazón de sueños Ni por todo el oro del mundo Que dejaría de adorarte Si tú has sido en mi cielo Paloma, alma y nido Para que no te fueras Yo besaría la tierra Yo besaría la tierra Por donde pasas Porque tú eres mujer Quien endulza mi vida Quien endulza mi vida Ni por todo el oro del mundo Yo cambiaría tus besos Yo cambiaría tus besos Besos que han llenado Mi corazón de sueños Ni por todo el oro del mundo 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 Gracias por ver el video